Como tequeño que disfruté este tren del encanto, cuando niño me siento de verdad feliz de ver cómo ya en las próximas semanas el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro va a devolverle a la ciudad de Los Teques uno de sus emblemas, de sus referentes históricos, de su referente de recreación, de su referente de identidad como ciudad de las altas montañas mirandinas. El tren ya está en un avance del 90% de la infraestructura de las estaciones, la vía férrea totalmente rehabilitada, solo faltan algunos últimos trabajos en el túnel que conecta con la estación Los Alpes y hemos podido ver cómo ya la locomotora está en pleno funcionamiento. El coordinador de la misión transporte, Ayman El Trudy, detalló cuál será la nueva cara del reconocido tren El Encanto, que forma parte del ferrocarril inaugurado en 1894. Y los cinco vagones que van a ser alados por esta locomotora están ya en fase final de restauración, con lo cual junto con la vía férrea prácticamente finiquitada y las dos estaciones que contará este tren recreacional El Encanto, la estación Los Lagos donde encontramos y la estación El Encanto, interconectadas por una vía férrea de siete kilómetros. Ya prácticamente todo está listo. De hecho, también tenemos la locomotora original a vapor, que la estamos también acondicionando para musearizarla. Y va a ser parte de los atractivos que puedan tener las personas que quieran ir hasta la estación El Encanto. Llegan por acá, por los lagos, se trasladan en un bonito recorrido de 30 minutos y finalmente llegan a aquella estación para el disfrute, para el esparcimiento. Gracias. 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 Gracias.